El IBEX ha rebotado un 0,27% y se aferra al nivel de los 9.100 puntos. Jornada en positivo para el selectivo español, pero los inversores mantienen la cautela ante la inminente recesión que puede llegar en Alemania y arrastrar al resto de economías europeas. De momento, el Banco de España ya ha rebajado sus expectativas de crecimiento para el PIB nacional. Lo ha hecho en cuatro décimas, pasándolo del 2,4 al 2%. Ante esta rebaja en las expectativas, la rentabilidad del bono español a 10 años ha bajado a un nuevo mínimo histórico del 0,12%, mientras que la prima de riesgo ha caído hasta los 71 puntos básicos. En el ámbito empresarial ha sido una buena jornada para IAG, que ha repuntado un punto y medio porcentual después de que el Tribunal Supremo de Reino Unido haya declarado como nulo la suspensión del Parlamento que llevó a cabo Boris Johnson. Esto respecto al Brexit. En cuanto a la guerra comercial, lo último que sabemos es que el secretario de Estado estadounidense ha anunciado que ambas potencias van a retomar las negociaciones dentro de dos semanas. Vamos a mirar por último al mercado de materias primas, donde el barril de Brent cotiza la baja, pierde alrededor de un punto y medio porcentual y se paga a 62 dólares, mientras que el euro mantiene el cambio en un dólar con 9 centavos.